...que estará ya... Escuchamos de inmediato al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. ...que culmine sus temas administrativos y por lo tanto se culmina el acuerdo de esta primera fase de que venga este grupo de puertos. Creo que es una buena noticia, esperaremos nada más la fecha para anunciarla en su momento. Ellos están conformando este grupo de acuerdo a esos mismos términos de referencia. Y esto pues es el resultado del memorándum de detenimiento que la señora presidenta pues acompañó como testigo de honor... ...y que suscribimos con el secretario general en Naciones Unidas el día 15 de diciembre. Y que como bien lo mencionaba el señor ministro de comunicación, la presidenta pues desde su campaña... ...así como al igual desde su discurso de inauguración, nos instruyó a que iniciáramos estas gestiones... ...con el establecimiento de la comisión. Esto es muy importante pues el grupo de expertos tendrá su cargo discutir con el gobierno de Honduras... ...todos los términos especiales para cómo se establecerá el mecanismo, los criterios, los temas administrativos... ...los temas puntuales de cómo funcionará el mecanismo y esto se culminará. Esperamos lo más pronto posible con la suscripción de un convenio internacional con la Secretaría General de Naciones Unidas... ...y además que este tema sea abordado en uno de los órganos de Naciones Unidas... ...que Honduras espera presentarlo ante la Asamblea General lo más pronto posible para que se tome nota de la creación del mecanismo. Así que vendrán pues un proceso ahora de conversaciones al más alto nivel con este grupo de expertos... ...e iniciar precisamente esa asistencia técnica para que al mayor nivel se establezca esta comisión... ...una comisión como lo ha reiterado la presidenta independiente, imparcial y autónoma... ...una alianza estratégica que tendrá el Estado de Honduras con Naciones Unidas... ...para venir a combatir la corrupción en el país, los altos y grandes casos de impacto que involucran carteles de corrupción... ...no sólo en el área pública sino también privada, en organizaciones de sociedad civil... ...y que han venido a dilapidar los recursos del pueblo hondureño y nos han venido a atrasar en muchos años en nuestro desarrollo. Así que yo creo que es una grata noticia para el pueblo hondureño. Muchas gracias. El canciller de la República de Honduras, Eduardo Enrique Reina, le escuchamos de inmediato al ministro Rodolfo Pastor. Número uno, como compañero y colega en gabinete, un reconocimiento especial al canciller Eduardo Enrique Reina. Este es un logro histórico de la diplomacia hondureña y no hay mejor representante de nuestro país... ...de profundo oficio diplomático como el canciller Enrique Reina. Su trabajo a lo largo de todos estos meses es el que nos da este fruto, siguiendo, por supuesto, la instrucción de la presidenta Xiomara Castro. Gracias al trabajo del canciller y de su equipo en la cancillería, se logra dar un paso más en el cumplimiento de uno de los principales compromisos... ...que la presidenta, desde que estuvo en campaña y le propuso al pueblo hondureño este proyecto de transformación, de refundación, se ha logrado. En ese sentido, pues, estamos muy satisfechos, estamos también, al igual que el resto de la población, llenos de esperanza... ...de que en nuestro país, después de tanto tiempo, después de muestras tan claras de la corrupción que ha corroído... ...el bienestar de nuestra población y que nos tiene hoy en una crisis multisistémica... ...finalmente se comience a hacer justicia, se comience a rendir cuentas, se comience a progresar en la lucha por la justicia en nuestro país. Y recordamos hoy, precisamente, cómo esta exigencia de parte de la población hondureña inició en las calles. Inició en las calles en 2015 y fue una exigencia que el pueblo le hizo en aquel momento a las autoridades responsables de este descalabro. Y hoy es positivo poder reconocer que el gobierno de la República, la presidenta Xiomara Castro, el señor canciller Eduardo Enrique Reina... ...han logrado dar este paso trascendental. Quisiera también, pues, reconocer que el apoyo de las Naciones Unidas ha sido fundamental... ...y en ese sentido, pues, agradecemos ese seguimiento y ese compromiso que han demostrado para ayudarnos a que aquí se luche contra la corrupción y contra la impunidad. Porque sabemos, sabemos desafortunadamente que en nuestro país todavía no tenemos las condiciones institucionales necesarias para luchar contra esa corrupción y contra esa impunidad. Y, ¿por qué lo sabemos? Pues, recientemente trasciende información desde las Cortes en Nueva York en que los fiscales que están acusando al expresidente Juan Orlando Hernández... ...por sus vínculos con el narcotráfico y por la corrupción cometida, los vínculos con el crimen organizado, fueron quienes desde hace al menos una década... ...comenzaron a construir esta estructura de corrupción, de saqueo, de criminalidad que le robó la democracia a las y los hondureños. Además de saquear al país de sus recursos más preciados, le robó la democracia, le robó el derecho a decidir con su voto a la población soberana. Y, en ese sentido, es una gran muestra de esperanza de la reconstrucción del Estado de Derecho, de un orden democrático y de nuestra República como tal, el que hoy nos brindan con esta grata noticia. Muchísimas gracias. Bien, parte de las declaraciones en este momento en Casa de Gobierno, el Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, y también el Ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pastor, van a hacer o permitir algún tipo de interrogantes... ...pero prácticamente ha dicho que al momento de su llegada ellos van a identificar cómo se va a trabajar con ellos y habrá que esperar también si en el Congreso Nacional se hace su parte. Si ustedes lo consideran, escuchamos interrogantes y respuestas, si no de lo contrario a esta hora de la tarde, retornamos con ustedes a Estudios Principales. ...administrativos, esperamos no dure mucho tiempo, estarán escogiendo el equipo de parte de ellos, y yo calcularía, no quiero decir una fecha puntual, pero yo espero que en las próximas semanas esté llegando el grupo de expertos. De parte de Honduras, la Presidenta nos ha instruido, y también quiero destacar aquí el trabajo que hemos realizado con dos colegas ministros, con la Ministra Rixi Moncada y con el Ministro Edmundo Orellana. Ambos serán parte de esta comisión de parte del Estado de Honduras, además de otros personeros de gobierno que puedan participar, y es con quien hemos viajado ya un par de veces a Nueva York para este proceso de conversaciones, y con quien estuvimos también trabajando aquí además con otros ministros, como el Ministro de la Presidencia y otros, en las primeras pláticas puntuales con Naciones Unidas. Así quisiera destacar que, de conformidad al memorándum del entendimiento y los términos de referencia acordados, el equipo que hará es sentar las bases necesarias para el establecimiento del mecanismo, y el equipo de expertos brindará asistencia técnica para evaluar los instrumentos nacionales, las capacidades institucionales y la legislación, y identificar, así como apoyar las reformas necesarias para el posible establecimiento del mecanismo. Paralelamente al trabajo del equipo de expertos de Naciones Unidas, la Secretaría de Naciones Unidas y el gobierno de Honduras, negociarán los términos del acuerdo bilateral requerido para el establecimiento del mecanismo. Este será el trabajo, es puntual, y lo que queremos precisamente es fortalecer esas capacidades investigativas, y que den respuesta a esta gran crisis de corrupción que ha vivido el país. Y como lo decía el ministro Pastor, los recientes documentos expuestos por la Fiscalía en el Distrito Sur de Nueva York sobre el caso de Juan Orlando Hernández, yo creo que demuestran claramente una situación terrible, penosa para Honduras, en que se dieron dos fraudes electorales de manera puntual, que fueron ocultados, que se utilizó la institucionalidad, fondos del crimen organizado, del narcotráfico, para destruir este país. Yo creo que esto va directo a las personas que ahora en un cinismo dicen que no hablemos del pasado, porque claro, el pasado es de criminalidad y no quieren oírlo. En este caso no se trata de revanchismo, se trata de justicia, es la justicia que espera el pueblo hondureño, la presidenta, como lo decía el ministro Pastor, desde sus inicios en 2015, en las calles, comenzó a luchar con esta lucha contra la corrupción, valga la redundancia, y yo creo que eso es lo importante. Y como lo decimos, buscamos un mecanismo independiente, autónomo e imparcial, tanto de factores externos como de factores internos. Y la idea, pues, es avanzar en este proceso rápidamente de negociaciones. Ya hay también una propuesta que presentó la diputada Xiomara Hortencia Celaya, sobre el tema de algunas posibles reformas para que el mecanismo tenga toda la fuerza posible para luchar contra la corrupción. Y en un momento que se negocia este acuerdo bilateral, pues, pasará al Congreso Nacional, donde el pueblo hondureño, pues, será el testigo de los intereses políticos y las fuerzas políticas que, si quieren luchar o no, por la corrupción en este país. De parte del Ejecutivo, de la Presidenta, nosotros estamos haciendo lo que nos compete para darle al pueblo hondureño estas respuestas y esta búsqueda de lucha contra la impunidad y la injusticia. El periodista de HRN, Mario Morazano. Consulta. Abogado, ¿bajo qué criterio viene esta misión de la ONU? Hace unos días dialogamos y usted manifestaba que ya habían criterios muy avanzados para la llegada de esta misión exploratoria. ¿Cuáles son esos criterios y cuánto tiempo van a trabajar ellos aquí en nuestro país? Muchas gracias. Bueno, la idea es, gracias Mario, es trabajar hasta concluir este... Podríamos decir, esta serie de documentos que haya que suscribir para el establecimiento de la misión. Tanto los que competan a darle todas las facilidades al organismo, la seguridad que necesiten de parte de privilegios y actividades que son como una función que debe tener respetada por el Estado de Honduras, es a garantizar esa imparcialidad, esa autonomía, esa independencia, términos administrativos, cómo funcionará su financiamiento, perdón, cómo financiará su estructura, quiénes serán los expertos que podrán ser parte, respetando obviamente estos altos estándares que se manejarán con Naciones Unidas. Y naturalmente, lo que decía, si hay necesidad de reformas legales, si hay necesidad de avanzar en estas temáticas, y lo que buscaremos es hacerlo lo más pronto posible porque es una expectativa del pueblo hondureño. No sé si el ministro Pastor tal vez quiera agregar... Gracias, canciller. Creo que queda perfectamente claro el compromiso que esta administración, que el gobierno y que la presidenta Xiomara Castro tienen en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Creo que quienes nos han querido cuestionar, poner en duda, y quienes hoy nos adversan y nos atacan, quedan sin argumentos precisamente cuando se demuestra, se demuestra que con paso firme estamos luchando para que en Honduras vuelva a existir la justicia, para que en Honduras quienes son responsables de actos de corrupción y quienes se han beneficiado de la impunidad a lo largo de esta década puedan rendir cuentas precisamente ante un ente imparcial y objetivo. Esta es parte de la refundación de Honduras, el brindarle al país y a la sociedad hondureña la capacidad de hacer justicia. La lucha contra la corrupción y la impunidad es parte de la refundación. Y hoy estamos orgullosos y agradecidos con la labor que ha permitido. Popularmente esperanzados cuando, como decimos, vienen de otro país indicios de la corrupción y de la criminalidad que aquí se dio y que, como digo, nos robó el derecho a decidir, nos robó la democracia, nos robó la salud, nos robó la educación, nos sumió en la miseria. Hoy tenemos una realidad sumamente crítica y trabajamos arduamente para recuperar y reconstruir este país. Ahí están las evidencias, no las presentamos nosotros, no las presentamos nosotros, pero las evidencias son claras. Aquí se manipuló la justicia, aquí se manipuló el proceso electoral, aquí se operó desde el poder, desde el más alto nivel del poder, para cometer crímenes y para saquear las arcas del pueblo hondureño. Hoy avanzamos en ese camino hacia la justicia. El periodista de Radio América, Ricardo Castillo. Buenas tardes, canciller, ministro. Mi pregunta enfocada al Congreso Nacional. La presidenta ya está dispuesta a que venga la CICI, pero en el Congreso Nacional se necesitan reformas constitucionales y no hay ambiente por parte de la bancada del Partido Nacional. ¿De quién depende ahora que se instale la CICI aquí en nuestro país? Bueno, yo creo que es una expectativa del pueblo hondureño. Yo creo que llega el momento en que las fuerzas políticas deben ser conscientes de la existencia de ellas mismas, la existencia de su futuro. Y como le digo, el pueblo hondureño es el gran juez de lo que está ocurriendo y ha ocurrido aquí en este país. Lo hablábamos, las pruebas en la Corte Sur de Nueva York demuestran que el pueblo hondureño ya había tomado una decisión en 2003 y se le robó esa decisión. Tomó una decisión en 2017 y se le volvió a robar esa decisión. En el 2021, felizmente, con las reformas electorales se garantizó un proceso electoral limpio y es el proceso con mayor apoyo en la historia que lleva la presidenta Castro a la presidencia de la República. Bajo ese mandato, con el apoyo de que se estableciera la CICI, pues yo creo que quedará ahora a las diputadas y diputados del Congreso Nacional ante el pueblo hondureño demostrar precisamente ese patriotismo que será ante el juez, que es el pueblo hondureño. Nosotros haremos todo lo que está en la disposición del Poder Ejecutivo para que este acuerdo esté lo más pronto, se presente ante el Congreso Nacional. Si hay proyectos de reformas, como lo decía, como el de la diputada Xiomara Hortensia Zelaya, para dotar a la CICI de lo que se ha mencionado en puro argot popular, con dientes y uñas para luchar contra la corrupción. Entonces, ahora creo que las diputadas y diputadas serán ante ese juicio del pueblo de parte nuestra, de parte de la presidenta. Vamos a cumplir con nuestro trabajo y lo haremos de la forma más rápida posible para que esta expectativa se cumpla. Este es un informe especial. La esperanza para Honduras y esa es la esperanza de la presidenta Castro y con la que llevó al poder y con la que está cumpliendo esta promesa. La siguiente interrogante por parte de la periodista Fanny Zúñiga de HCH. Y el jefe del gabinete de gobierno. Gracias. Buenas tardes. En esa ley usted hablaba de reformas en el Congreso Nacional, obviamente. Una vez buscando los consensos, ¿qué reformas profundas y a qué normativas jurídicas se podrían hacer? Hablo Constitución, Código Procesal Penal, Código Penal, con el objetivo, en teoría, de darle plenos poderes para que ellos puedan investigar. Se ha hablado también ya de qué año van a hacer las investigaciones ante la confusión que se ha establecido por gobierno nacionalista y por el gobierno de libertad y refundación. Mira, en cuanto al tiempo y la duración que puede tener la CICI, la presidenta ha sido clara, no se trata de un periodo específico, se trata de hacer lo posible para que las condiciones en el país cambien. Y si esto pues genera un proceso después, transición a lo que normalmente debería ser que nuestras instituciones funcionen, como sea en el Poder Judicial, hay una nueva corte, pues hay que también tener algunas expectativas muy positivas sobre esto, pero hay que tener ese proceso de transición. Y reitero, no se trata de perseguir a nadie políticamente específicamente, no se trata de un periodo específico, se trata de que se luche contra la corrupción de manera amplia. Ya los términos de las reformas que sean necesarias, como les digo, se van a discutir con el grupo de expertos. Una vez que esté acordado el documento, será público, obviamente, y será discutido, creo yo, ante el Congreso Nacional. ...que venga a luchar contra la corrupción en el país, y como le digo, que sea independiente, imparcial y autónoma, y lo reitero, de todos los factores internos, de todos los factores externos que puedan tener, para que se tenga credibilidad en una comisión que venga a hacer lo propio, tomando además las experiencias que tuvimos con la Maxi, que fue desmantelada precisamente por los mismos entes que la crearon, para prácticamente que no se siguiera luchando contra la corrupción en el país. Entonces, la voluntad de la presidenta Castro es clara, para los incrédulos o para los que han tratado de atacar esta voluntad, y hemos dado los pasos y los seguiremos dando hasta concluir con nuestra parte, presentar y suscribir este convenio bilateral con la Secretaría General de Naciones Unidas, y que se presente en su proceso normal para su aprobación a ratificación por el Congreso Nacional. El periodista Rafael Castellanos de Maya TV. Sí, precisamente, Canciller, sobre eso último que usted mencionó, ¿qué diferencia va a haber entre esta Sisi y la Maxi que estuvo en su tiempo en Honduras? ¿Cuál va a ser la gran diferencia que se pueda ver por parte de los hondureños en torno al papel que ahora va a jugar la Sisi en comparación con la Maxi? Como le digo, no quiero alentar criterios porque tendremos que negociarlos y avanzar en las conversaciones con Naciones Unidas, pero en principio creo que desgraciadamente la Maxi fue un ente puramente asesor en el que sus casos que fueron presentados podían ser considerados o no a cuenta del Ministerio Público. Entonces, yo creo que la idea es proveer a la acción de los mecanismos para que su capacidad de que estos casos sean investigados sea mayor. No puedo decir exactamente cuál será el nivel, cuáles serán las capacidades, como le digo, porque será parte de esta negociación, pero es que tenga esas capacidades no sólo de ser un ente, asesor, que porque un asesor usted le puede hacer caso o no le puede hacer caso, puede tomar o no las consideraciones que tome, pero al tener esas capacidades de investigar y presentar estos grandes casos de corrupción, yo creo que es donde estará realmente la cuestión del asunto de que tenga esas capacidades y eso lo negociaremos, como lo digo, con Naciones Unidas y obviamente se hará de público conocimiento una vez acordado, pero la idea es a que tenga las capacidades para luchar contra la corrupción bajo estos bajo estos preceptos. Colegas, finalizamos con la roda de preguntas en el paso. Ministro. Solamente decir que con este nuevo paso en este proceso que efectivamente es lo que es un proceso en el que vamos dando pasos adelantando, avanzando hacia el objetivo, estamos recordando esa exigencia popular que nació en las calles en 2015 y que hoy es parte del proyecto de este gobierno y en ese sentido quiero simplemente decir que la Sisi viene y nadie la detiene. Viene a luchar contra la corrupción, viene a luchar contra la impunidad, venga de quien venga, la Sisi viene y nadie la detiene. Gracias. Cuando la conferencia Ariela desde Casa de Gobierno, gracias Fanny Zúñiga, están dando a conocer algunas interrogantes, han dado respuestas sobre el tema de la Sisi, lo que estábamos consultándole a los hondureños si quieren que venga o no la Sisi, han dado a conocer que este es un proceso que continúa su curso para no dar falsas esperanzas a la Sisi, no es que viene ya con esta misión, no, falta mucho camino por recorrer, dice el canciller Eduardo Enrique Reina, luego tendrá que venir la negociación, ver bajo qué condiciones viene, entonces, esto solo es que se da un paso más de la Sisi, no crea usted que es que la otra semana viene la misión internacional a instalarse para ya buscar corruptos, no, es que continúa el curso del proceso que se debe de llevar para la instalación de la Sisi, en su momento escuché al señor, creo que fue Edmundo Orellana de Transparencia que dijo que podría ser en el 2024, el señor Narrala le apuesta que si se continúa con este curso, este paso será en el 2025 o el 2026, pero al final es lo que han informado las autoridades Ariela y Pati desde Casa de Gobierno con este tema de la Sisi que llegará a Honduras. Bueno, ¿qué hacemos? ¿seguimos con las llamadas que le estábamos consultando a la gente o...? Yo creo que podemos concluir unas, ¿qué? ¿unas cinco llamaditas? es que debemos dicho diez, que saquemos... Desde marzo habían exigencias de la Sisi y me imagino que ahora que vienen los expertos de la ONU van a decir en qué hemos adelantado desde marzo estas fueron nuestras exigencias y ahora nosotros consultamos a ustedes cuánto hemos adelantado y recordemos que ellos pedían pues la ley de colaboración eficaz, la voluntad política que había... Vamos a regresar, perdón Pati, vamos a regresar donde Fanny porque está hablando referente a la tragedia que ocurrió en Texas el canciller de la República, disculpenme Pati, adelante Fanny. Perfecto. En el tema de los puntuales que es de los menores, hay unos menores que han quedado huérfanos entonces es una situación compleja porque uno de los menores tiene nacionalidad americana porque nació en Estados Unidos otro tiene nacionalidad hondureña es un, pues desgraciadamente una gran tragedia y estamos trabajando con ellos de la mano yo creo que en las próximas horas o mañana tal vez tengamos datos mucho más concretos de las decisiones que se tomen estamos también esperando con las compañías funerarias las fechas probables de repatriación de los cuerpos y lo reitero hemos estado trabajando de la mano lamentablemente se dio una noticia que apareció en las redes sobre que no había actividad en el consulado lo que es falso estábamos dando seguimiento cercano creo que hubo un contacto que no fue el apropiado en eso estamos investigando para si en caso fue algún personal del consulado pues tomar las medidas correctivas del caso pero como le reitero desde el momento de la tragedia estábamos dando seguimiento seguimiento puntual y como le reitero uno de los vicecónsulos en Houston estuvo en contacto permanente con la familia todo el tiempo y pues lamentamos desgraciadamente es un hecho criminal agradecemos enormemente nuevamente al FBI por la captura del responsable o del supuesto responsable esperamos que pues le caiga el peso de la ley de acuerdo a las leyes de Estados Unidos y lamentablemente estos hechos ocurren y es una tragedia para los familiares de esas cinco personas que resultaron asesinadas en los Estados Unidos gracias canciller el canciller de la república ha respondido una última interrogante compañeros por lo que se le consultaba referente al caballero de origen mexicano que fue quien aparentemente según investigaciones del FBI le dio muerte a estas personas de origen hondureño en los Estados Unidos al tiempo lo que ustedes ya han escuchado en resumen lo que se espera con esta misión de la SISI o para que se conforme la misma aquí en Honduras y ahora hay que estar muy de cerca sobre los diálogos en el Congreso Nacional de la República porque al final en manos de ellos está que haya un cambio una voluntad política para que llegue a la SISI por todo lo que ustedes ya han escuchado es nuestro informe a esta hora de la tarde desde Casa de Gobierno vamos a retornar junto a Darwin Rodas con ustedes compañeros bueno muchas gracias Fanny Zúñiga también ha dado gracias